alguien tenía que decirlo pero vamos a presentar a nuestros invitados esta noche serán inducidos al salón de la fama de WWE durante el fin de semana de WrestleMania Kevin Nash, Scott Hall, Sean Waltman, NWO ¿Qué? ¿Están aquí? NWO Son tabayú y escóndete, escóndete que esos son malos, malos, malos ¡Wow! ¡No sabía que estaban aquí! ¡Qué maravilla verlos juntos! Oye, cada uno va a tener un ánimo en cada mano En efecto, no van a tener más razones para alargar Se puede llamar a una de las facciones más dominantes en la historia de esta industria New World Order Kevin Nash Oh, you go, go